Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Papi Ingo Producciones. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el licenciado Rodolfo Romero. Él es un distinguido ciudadano de aquí del Cantón Santiago de Pillaros. Aquí también le damos la más cordial bienvenida. Mi señor Romero, bienvenido a Archivos en Silencio. Buenos días, señor Romero Maza, y agradeciendo a Archivos Pati Ingo por haberme tomado en cuenta para esta entrevista. Mi señor Romero, ¿cuándo y dónde nació usted? Sí, yo nací en el Cantón Villa, el 5 de enero de 1954. Mis padres, sí, creo que descansa en paz, Jorge Romero Rodrino, mi madre que vive todavía gracias a Dios. ¿Usted nació ya en la paréntesis más ciudadano? No. ¿Todavía no estaba en el hospital? No, yo nací aquí en el centro de la Fronquilla, en un hospital que había viejo. A ver, vamos por esa parte. ¿En dónde funcionaba el hospital en ese entonces? ¿Dónde que ahora es el coliseo? Ahí era el hospital. Entonces usted justamente nació allí. Ese hospital estaba justamente allí en el tiempo de... Bueno, pero yo en ese hospital me he nacido con un doctor particular que se llamaba Dr. Baltea. Bueno, entonces ahí es que yo nací en el nacido de la Fronquilla. Muy bien. Bueno, ¿y cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia, mis padres primeramente los recursos económicos muy bajos. Y mi madre se dedicaba a desprender carne, a vender carne en el mercado de San Juan. Ah, su madre había conversado con el carne. Sí, carne, sí. En ese tiempo la casa Juan no tenía absolutamente nada. Era desprender, desprender, cubierto todo eso. Mi padre trabajaba, era herrero, ¿no? A sus papias entonces, de los que hacían las cruces para las casas, todas esas cosas, porque era la costumbre en ese entonces. Sí, las cruces para las casas, también todos los días, los días, jueves, me recuerdo que venían unos 20, 30 caballos de las haciendas, y mi padre sabía ordenar las herraduras, las herraduras, sí, en las cuales yo también, pequeñito, a veces le ayudaba, a veces le ayudaba, porque los caballos le daban sumamente roceos y zapallos. Eso es importante, amigos, que también nosotros conozcamos, o sea, Píllaro es un pueblo agrícola ganadero, y en la parte, en este caso, de la ganadería, el medio de transporte antiguamente aquí, era el caballo. Bueno, y había dos temas ahí en el caballo, la gente que tenía dinero, usaba el caballito, en cambio, la gente pobre del pueblo, la costumbre era el burrito, y para viajar de aquí, de Píllaro hasta Ambato, la costumbre era ir en burros, muchos comerciantes lo hacían, pues, una vez a la semana, para ir a vender, en este caso, los productos, cuando todavía no había la vía en Matos Píllaro, sino que era solamente un chaquiñán, por lo que hoy en la vía, allí era un chaquiñán. Pues, entonces, como está contando aquí el señor Romero, su padre trabajaba, pues, justamente, en herrero, y era el boom del trabajo, en aquel entonces, porque toda la parte agrícola siempre se usaba, si no era el burro, era el caballo, y lo indispensable eran las herraduras para que el casco, en este caso, el caballo, no resballe. Es importante, también, que tengamos conocimiento de esto, porque las nuevas generaciones saben de Nintendo, de Play-Yop, pero no saben de las costumbres antiguas. Y, ¿qué más hacían sus papis allí, en el trabajo de las herraduras? Bueno, mi padre, hacía las bolas para jugar, en el bomba, las bolas de... Sí, como eso, para jugar con coco, con mis coches. Entonces, eso es lo que hacía. Hacía también cuchillos, hacía para asadones, para el campo, para trabajo. Eso se dedicaba. Y, después, mi padre ya no le alcanzaba el dinero ni lo que trabajaba. Entonces, buscó la oportunidad y entró a trabajar en el municipio. Entonces, ahí trabajó como inspector del agua potable, porque aprendió ese oficio con mi abuelito. Mi abuelito también trabajaba en el municipio. Era inspector del agua potable también él. Entonces, mi abuelito se murió y, como decir, antes como herencia, me echaba el hijo. Es que antes se abría esa posibilidad donde se dejaba como no quieras y se acomodaba bien. Entonces, ahí comenzó a trabajar mi padre. Mi mamá, en vista de que verdaderamente no... La situación económica no daba porque nosotros ya estábamos jóvenes, ya íbamos a estudiar en la universidad. Yo, por ejemplo, en este caso, yo ya estaba en cuarto o quinto grado. Ya, pero no vayamos a estudiar en la universidad, sigamos todos los días en esa etapa de la infancia. Entonces, mi madre también se ha trasladado a una parroquia de Pilaró, de la Día. Había, pues, ni que ver. Ya, ¿a qué parroquia? En Pilaró. Ah, ya. En Pilaró, mi madre se puso un kilómetro de comidas. No, más o menos, ¿por qué año? Aproximadamente, no sé, pero ¿qué es la idea? Por el 70, por el año. Por el 70. Entonces, en ese entonces todavía estaba por terminar. O sea, era la vía, en este caso, Quito, la Tacunga, la Maná, Hebreo, la Tierra. Yo creo que esa cartera, la primera difracción vía de la Sierra Monacosta. Entonces, por ahí viajaban todos los camiones de carga, las empresas del Norte, de Quito, del Vulcán, hacia, de Río Bama, es porque no había las otras carreteras, ni a Mato. Entonces, toda esa vía era que entraba a la costa. Sí, pues, eso sí recuerdo, porque yo llegué a la Maná en 1969. Y por ahí bajaban todas las cosas, era la vía de transporte, por ahí. O sea, la vía para unir la costa por la sierra, era justamente la vía de Pilaró. Ahí, ahí era el descanso de Pilaró. Ahí para, a comer, a comer, a comer. Y para la alimentación, sí. Y usted, ¿cuántos años tenía aproximadamente en ese entonces? Yo tendría unos 17, 18 años. Ahí estaba un bebé maestroncito entonces. Sí, yo, mi madre. Y en mi siempre, hasta mis padres, sí. Pero usted, ¿estuvo a usted aquí ir a la escuela o...? Sí, yo, yo, nosotros nos quedamos, mi madre nomás fue para allá. Ah, ella se cuantaba para allá, sí. Sí, aquí con los abuelitos, se cuantaba. Sí, yo me quedé con mis abuelitos. Ya. Ya. Entonces, yo viví con mis abuelitos, mi hermano segundo con mi abuelita, mi hermana tercera con mis abuelitos, y dos pequeños con mi madre, que eran los siete hermanos. Ah, ah, ah. Entonces, yo vivía, vivía con mi abuelita, con ella estudié, ella me, como si le proporcionaba la educación, mi madre también, mi padre también. Entonces, yo estudié en la escuela Mariscal Sucre. Mis profesores que me recuerdo, fue la señorita Enderira Carrillo, hace fechas ya falleció, el licenciado Ciro Gómez, que fue rector del Prodejo Hispanoamérica, de los que me recuerdo. Mi compañero. Abraham Moña, Abraham Ruiz, Finada también. Compañeros míos, mis compañeros de la escuela, Marcelo Arroyo, de los que tenía yo en el barrio, porque yo vivía en el barrio, en el barrio, en la calle, calle Bolívar, a una cuadra y media del centro. Ah, ya, ya, ya. Entonces, me recuerdo de la de Manuel Arroyo, de Marcelo Arroyo. Y otros chicos que eran del entorno, del alrededor de Pilla. ¿Y cómo era la escuela en ese entonces? La escuela era en donde que hoy es la policía. Ahí era la escuelita. Hasta ahora existe, creo, la pileta. La pileta últimamente, al estudiar, yo quise registrar la integridad. Mi director de esa escuela en ese tiempo era el profesor Josué Carranza, un excelentísimo maestro, donde nos disciplinaba para aprender, la mente, la fuerza, la mente. Y nosotros, de miedo a todo eso, nos preparábamos. Pero qué bien hecho. Porque él nos fundamentó, nos educó, nos preparó para el futuro. Yo le tengo muchos recuerdos al director Josué Carranza y al licenciado Chilo Gómez. Si siempre uno en su infancia hay personas que han impactado en la vida de uno, que uno de esos quedan marcados. Y no se diga jamás. Y en la escuelita, andemos acá. En la escuelita, nosotros nos dedicamos a jugar de Roto. Era una partecita, nos comprimimos, nos comprimimos, y había dos canchas de boli. Que parece que desde ahí se fundamentó las canchas para el boli y para el canto Pillas. Después, jugábamos con las bolas. Yo llevaba mis bolas que me lo hacían a mi papi, con cocos. Sí, entonces, jugábamos a las escondidas. Muchachos, ¿no? Sí. Los juegos antiguamente eran juegos más corporativos. Sí. Siempre eran de esa manera. Ahora que son diferentes, pero antiguamente todos eran con el cuerpo, juegos de coordinación, cosas así. Solo, no más era físico y hasta intelectual también. Bueno, claro, pero siempre físico. Claro, físico, jugábamos a infectar, pero en eso y el juego nosotros eran el borde, canchas pequeñitas que entre amigos nos cogíamos o del grado nos cogíamos para jugar, para apostar una rosca, un plátano. los botones. Los botones. Los botones también los jugábamos, sí. Botones, las boras, esas bolitas de cristal. y sabemos de la escuela, estudiamos en el colegio. Bueno, yo salí de la escuela, terminé la escuela y tuve la suerte, como estaba con mis abuelitos, yo tuve la suerte de el apoyo de ellos y me mandaron a estudiar en el colegio en Lambato donde los curas, pero ellos querían que yo sea el sacerdote. Claro, pero yo culminé el año pero a la fuerza ya casi. No me la gustó. Entonces, regresé al siguiente año al colegio Jorge Álvarez. En el colegio Jorge Álvarez terminé en el año 1974. Ahí me gradué. Y ahí mis padres, imagínense con la pobreza que tenían, todo el mundo se iban a estudiar en Quito y los que tenían la situación económica se iban a estudiar allá. Pero mi madre, mi madre, ella quería que nosotros estudiamos. Yo como yo era el primero, me mandó a estudiar en Quito. Haciendo un esfuerzo de la clase. Haciendo un esfuerzo grande. Y ahí me gradué y tuve el título de licenciado en ciencias de la educación. Terminando eso, ya mis hermanos que seguían, ya siguió también a Quito a estudiar. También es preparado. Todos estos hermanos míos son preparados. pueden decirle, yo tuve la licenciatura en el hermano de segundo. De igual manera, es licenciado, yo tengo una hermana que es enfermera, trabaja en el hospital de seguro social. mi hermana, mi hermana también es aderechadora, otra hermana. Tengo también a mi hermano que es abogado en Quito. Mis dos hermanas que son profesoras aquí en Villa. O sea, en sí, los siete, sacaron títulos del tercer nivel. Sacaron títulos del tercer nivel. Y su padre, bueno, estaba trabajando en la parte de su padre. En el tercer nivel. Su mamí en Pilaroz. Y luego, allá venimos, allá vienen mis manos porque ya prácticamente, prácticamente, ya las cosas sí se van complicando porque ya, yo tenía que salir al otro lado y por otro lado. Yo tengo una anécdota aquí. Antes, en Pilaroz, la gente buscaba trabajo. Más en todo la juventud. Y yo, por ejemplo, para ayudar a mis padres a sobrevivir, yo buscaba zapatos. Yo salía los días domingos y los días jueves a los tres zapatos. ¿Se acuerdan todavía en la Barcelona? Yo me acuerdo, todito de mis hijos les enseñan que limpien zapatos. Ellos tienen su cajón y ellos hacían sus zapatos para irse al colegio. Entonces, yo les enseñé, claro que ellos ya están en otra época. Sí, pero igual se les va. Pero les fui alineando a lo que yo era. mire que yo era un poquito medio como mi madre. Este, me emprendedor. Mira, ahí tengo, por ejemplo, la de alto. Ah, vea esto. Bueno, ¿quién no ha pasado de alto? Este es el petunero. Bueno, este es la chery. Antiguamente también había la griffin. La griffin trabajábamos antes. Con la griffin se hacía para ilustrar los zapatos. Aquí se ponía, venía el usuario. Todavía hay, pero ahora ya hay las, ¿cómo se llama? Ya más tecnificados con el sillón. Antiguamente uno cogía y con esto a caminar la calle. Ponía ahí en el piso, con el pie me enseñó y... O sea, que disciplinó a usted, a los muchachos a que de pequeños puedan aprender a los que aprendan, pero ellos nunca salieron a eso. Claro. Pero ellos quedaron con la fea de sus zapatos de cada uno de ellos. O sea, que ellos todos los días se limpian los zapatos para ir al colegio, universidad, donde sea. Y de ahí es que esta es una forma también de marcar la economía, porque si uno lo hace en la casa le sale más cómodo. En cambio, os digo a usted, si somos cinco en la casa, ahora cobran a 50 centavos. Entonces, ya va sumando. Cuando tranquila vez uno tiene su herramienta en la casa y... 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 Si no, vamos a la pieza, estamos todos disto, el de los zapatos han gustado sucio. Ese rato buscar un petunero y no sabemos cómo. ¿Y habrá disciplinado de esa forma? Ellos, por ejemplo, ya al día de mí van a limpiar todos los zapatos para el trabajo y para educarse, para irse al colegio, a la universidad, lo que sea. Y luego de... y la betunada. Luego de la betunada yo ya iba criando y cuando yo me iba en vacaciones donde mis padres y todas mis hermanas, yo les ayudaba a trabajar. Yo les ayudaba por decirle yo... Yo tenía un pesquito que mi madre hacía comida, aguados de gallina, secos de gallina, café, chocolate, una paella de frutada, ¿no? Todo... La frutada la vendía el día y la noche la vendía las comidas. Entonces, yo sabía, mi niño, me iba allá y gritaba a la gente que venga, ¿no? Hacía aguados de gallina, secos de gallina, y todo eso yo. Y de pronto una vez, como yo le conocía allá en la costa Quevedo, estábamos aquí, sexto grado, se va, se va, emigrado a Quevedo de paseo. Y no, ¿verdad, el suelo de transporte? Y yo no fui con ellos porque ya conocía, ¿no es cierto? Entonces yo me adelanté a hacerme a mi madre para ayudar. Y de pronto yo no sabía qué las harían de cómo me pasaba y me decía que me pasaba y me decía aguados de gallina, Y mis compañeros me ven y dicen, Vicenciado, Señor, Señor, ¿a qué has dado, Señor? El niño Romero está gritando aguados de gallina, hacernos de gallina, y desde ahí me ponen el sobrenombre de la parte. Ah, pues, así es. Ah, ya, 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 bien, ese es el doble. Sí, o sea, siempre uno, en este caso, en su infancia, tiene etapas que eso. Han sido como decir, marcadas y eso sí, los amigos, los profesores, o sea, han ido impactando en esos espacios que ya quedan incertadas en el corazón de uno. Y, bueno, usted ya se licenció en todas esas cosas. ¿Cómo le llamó el maíz? Bueno, yo, terminé de educarme y de pronto, creo que, no me recuerdo, yo estaba descansando un mes o dos veces de haberme ya un al menos. Yo tenía un vecino afinado, se llamaba licenciado Bayron Rohn, por el San Luis. Ah, sí, lo conocía, señora. Él falleció en el accidente que la contiene. Exactamente. Entonces, una persona muy humanitaria que buscaba a la gente de habilidad, de colaborar, viene, golpea a la casa y me dice, usted ya es graduado, quiere ir a trabajar, encantada la vida. Y así dice, no, 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 yo, y vamos, que trajo el sector de Valencia, de la ciudad de Valencia. Ah, sí, conozco. Ya. Entonces, inmediatamente, yo, paisano y todo, con quien me ropita, mis padres, también me dijeron, vaya, sí, me fui, sí, sí. Sí, Me fui a trabajar en el colegio de Ciudad de Valencia. Ahí entré a trabajar como profesor de estudios sociales y como profesor de educación física. Los primeros, usted sabe lo que es ir de la sierra a la costa, es bien difícil y bien duro el chucudarse para trabajar. Los primeros días de trabajo y para así de hablar, ¿quién me colaboró? ¿Quién me ayudó a ser maestro después de la universidad? Porque en la universidad le enseñan la parte ibérica, la parte ya, digamos, pedagógicamente, muy poco. Entonces, él me enseñó cómo tengo que parar, cómo tengo que poner, cómo tengo que caminar, cómo todos los aspectos físicos, pedagógicos me enseñó y me recuerdo yo en las primeras clases que daba, sudaba, que yo no sabía que sudaba con la vergüenza lo que estoy y nací con poder y después ya me iba adaptando todo y ya comencé a hablar de la costa para que no me un poquito más de rato para allá y ni más de rato. Ahí trabajé el año y medio hubo un problema, hubo un problema en el colegio, ¿en dónde? Verdaderamente a mí me dieron de los dos de accidental, no me dieron contra mí porque así me traba. Entonces, hubo una abuela ahí en el colegio y pronto me movieron a los profesores y a mí me tocó ir a trabajar en el Señoritas Pierberto. Ahí trabajé una temporada. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Bien, ¿qué veo? Claro, yo viví en Quevedo, yo viajaba todos los días. Y ahí entonces me presentó y yo quería ir a mi tierra acá. Entonces, hablé con un director provincial de los ricos y él había sido aquí de Cantón Pillo, había sido llevado con mi abuelito, que era mi abuelito gallero, y él tenía nacido gallero, y me dijo de Wanda, ¿vos quieres irte a tu tierra? porque la cabra dice, que era el monte. Es ahí. Sí. Y si verás, dijo, no puedo hacerle nada, pero haz que cuando haya o exista con cursos de merecimientos en el oriente, ándate. antes, tenía que pasar por la costa, por el oriente, por Galápagos, por el de las tres, dos. Entonces, yo me presenté un concurso de nacimiento en el TENA, inmediatamente, ya allá, y me fui ya como profesor titular, ya, con nombramiento. Sí. Ahí pasé unos dos años y medio, así, y vine acá, acá, la de la Monta, en la San Andrés, como profesor, en la mayoría de San Andrés, en la Universidad de San Andrés, en la Universidad de San Andrés, en la Universidad de San Andrés. Ahí, pero antes, cuando yo estudiaba, en, en, en Quevedón, cuando se aplicaban la de la Universidad de San Andrés, en Quevedón, yo seguí, vamos a poner, otra, línea, de la Universidad de San Andrés, la Universidad de San Andrés, en la Universidad de San Andrés, que es que la administración de la Universidad de San Andrés, y saqué ahí la licenciatura, por eso es que yo iba implementando haciendo lejos ahí, sí, la sí y 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 como anécdota en lo del primero de mayo del año 1930 voy a contarles que lo que me dijo mis padres que en las eliminatorias del mundial del año 1974 el primero de mayo fue invitado para jugar como preliminar en la ciudad de Quito con el AUCAS entonces jugaba como de fondo el ecuador con Uruguay y y el ecuador pierde lamentablemente pierde 6 a 0 y la gente pueblo de Quito y de todo el país que estaban en el estadio de verdad y la mierda que está perdiendo el equipo del ecuador gritaban a arriba voz que salga a jugar que salga a jugar el 1 de mayo y ahí algunos le gritaban le decían Mao Mao que juegue Mao entonces de ahí quedó una partecita de Mao Mao al interior del mayo entonces en esto se el club viene a decaerse un poco porque también tienen la obligación de trabajar claro si entonces descanse el club se va la gente a trabajar a otros a estudiar por un lado por otro el club comienza a aflojarse si entonces ahí vamos a ver nosotros toma el descanso el 1 de mayo y aparece otro otro etapa el 1 de mayo se quedó claro se quedó yo como vivía con mi abuelita en la calle progresi yo jugaba ahí comía ahí y de repente iban a mis padres entonces entonces nosotros sabíamos jugar pelota en la calle y a jóvenes no había no había amistades jugábamos y teníamos todo el antojo todo el fervor de tener un equipo porque jugábamos hubo un anuncio de liga cantonal que van a ser un campeonato intervariable entonces nosotros vimos la oportunidad de crear el equipo y nos ponemos en una sesión toda la juventud a conversar a diálogo si formamos o no formamos el equipo y en consenso de de los siguientes personas que les voy a nombrar que vivíamos en la calle flores los hermanos Viera Romero Ivaza nosotros Romero Ortiz Velastelí Contreras Espin Tellio Espin Tellio Espin Tellio Espin Tellio Espin Tellio Espin Tellio que les gustaba y le gustaba y todos ellos y algunos de ellos serán muy metidos al deporte Espin Tellio Espin Tellio Endara Tellios Quinteros Poderas Suritas Tapias Suritas Tapias está Aníl Cunhiano, Gonzalo Zubita, no sé si se recuerda, el quien salía a organizar el que se detenía el primero de mayo, que ya falleció, Vargas Anulema, Edgar Escobar, Divertino Bautista, Jorge Galaza y hermano, Aníbal Gutiérrez, el ecologista Aníbal Gutiérrez, y entonces ahí le hacemos el club Sporting Flores, en nombre de la calle Flores, así comienza. Entonces participamos nosotros en el campeonato interbarrial, en donde estaba el barrio Central, San Juan, San Luis, la 24 de mayo, los pobres millonarios, y Callate, esperamos de aquí, si me estoy olvidando, y la Ciudad Nueva. Ahí comenzamos, el club. Muchachitos, bien. Viendo, viendo que este club tiene una gran potencia futbolística, en el campeonato de Bengen, como desarrolla, pues no. Los miembros del club primero de mayo, como ya estaban de la cita, antiguos, estaban en la cita y no tenían gente. Tenían hijos que participaban en otros equipos, en el barrio, huracanes, pero no había. Entonces, ahí vienen, se acercan el señor Luis Muñoz, Juan Moya Molina, el señor Luis Salinas y el doctor César Amores. Se acercan a conversar, a dialogar con los señores que compartíamos del club esportivo. Comienzan ellos a dialogar con el que ellos eran los miembros que representaban al club. En Liga Cantonal eran el señor Víctor Hugo Gasterín, Edgar Romero y Carlos Cumbacho. Con ellos dialogan, conversan y renace el primero de mayo. Y así cambia el nombre de los que éramos portugueses, pasamos a ser primero de mayo. Aquí hay una situación que, bueno, pues el impulso del primero de mayo todavía ha sido fuerte en todo. Y luego, aparecen de los miembros del mismo club, aparecen tres señores y le cogen al club primero de mayo. Ellos son, le empiezan a dirigir Giovanni Moya, si le ha conocido. Sí, sí, mi vecino. Carlos Zendara y Manuel Espin. Ellos son los que proyectan nuevamente al fútbol del primero de mayo. Así, me recuerdo que algo pasó, parece que estoy ya, o a lo mejor ya estaba aquí. En Liga Cantonal hubo una transición en donde pasó a ser, pasó a ser, a pertenecer al municipio de Liga Cantonal de Piero. Y ahí, ahí fue el inconveniente, el problema de que se desvinculó ya el primero de mayo y se perdió. Claro, ya en 2015 ya no participaron. Ah, ya no participamos. Yo quiero indicarle aquí, mira, de todo esto a lo que yo le he conversado, a lo que yo le he dialogado, han salido muchos jugadores buenos. Le voy a indicar que, por decir, yo tenía un hermano mío, que era número 5, y le contrataron a Mato a jugar en el Libertad. Ellos estaban bien, de segunda categoría, de Libertad, y luego pasó a jugar en otro equipo, no me recuerdo el nombre, pero pasó a jugar. Y, como jugaba muy bien, nunca le gustó a él ir a jugar así, precisamente, se fue. Aquí había un señor, Luis Vargas, número 9, no, tal, mejor era pequeñito. Le habían visto aquí a los dos jugando en la segunda categoría, y les llevaron a jugar en el Departivo Quevedo. Allá se fue. Luis Vargas, mi hermano Mario Romero, con el barrio en el Departivo Quevedo, profesional. Ya. Hay muchos jugadores, por ejemplo, el chico Muñoz, arqueo, jugaba en el técnico universitario. En el barrio en el país. Entonces, ya vino, oye, hay muchos chicos que se han ido también, por otro lado. Entonces, así combina la historia de mi querido primero de mayo. Ahora, miren que mis, mis, toda mi familia ha sido muy deportista, y les gusta el fútbol. Ahí tengo ejemplo, por ejemplo, a mi hijo, el que sigue, Cristian, y la esposa Vanessa Lara, que es nieta del también de, deportista del abuelito Mono Nectarín, la deportista. Entonces, a ellos les gusta el fútbol. A mi hijo, a Llamas, de Bananera. Él fue, jugaba también, entrenaba como el técnico. Ahora mi nieto está entrenando en el técnico, juega en el técnico, en la sub-14. Entonces, son muchachos que les gusta mucho el fútbol, y crearon el club consorcio Romero Lara. ¿No? ¿No? Ya que tienen unos ocho años de... Sí, sí, tienen ya. Ajá. Miren, eso es lo que yo les puedo decir, indicar, pero que el proceso histórico que ha tenido mi persona, mi familia, y el primero de mayo. Ocho. Gracias. Esos amigos, hemos estado con el señor Romero. Hemos podido, en este caso, aprender, empezando por su padre, de cómo un bien de artesanos, podríamos decir así, educó a sus siete hijos en base al trabajo de herrero. Claro que después pasó al municipio, pero ¿dónde fueron en este caso sus principios? Muchas veces nosotros nos animamos, muchas veces nosotros no valoramos, pensamos que las metas están demasiado brechas, y no es así. Todo está en el estado mental de la persona, porque si uno piensa que lo puede lograr, sencillamente lo que va a hacer es esforzarse, y con el esfuerzo que uno haga, puede tranquilamente lograr sus objetivos. Agradecemos pues esta conversación con el licenciado Romero, pues que para cada uno de nosotros nos va a ser de gran ayuda para nuestra vida cotidiana. No, porque siempre se me había estado olvidando, si puedo ponerle, y en donde yo llegué a ser rector del colegio, también llegué a ser director de todas las escuelas en las que estén en el sector social, y trabajé también en la Universidad Técnica Particular de Boca, para mí creo que es mucho mejor venir de abajo, para luego descenderse al castillo. Cuando uno va de abajo, uno va valorando paso a paso, en cambio de arriba, es más fácil de tomarse que el mantenente de abajo, vamos valorando paso a paso, entonces me han costado a mi sudor, sudor y lágrimas, se dice muchas gracias gracias, yo les pague muchas gracias por estar aquí en Archivos, en Silencio yo le agradezco infinitamente gracias